300 profesionales de asociaciones empresariales del derecho, la educación, las artes, el deporte y la política participaron en el mayor encuentro Fe y Cultura de España organizado por la Vicaría de Cultura y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Valencia. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidió el encuentro en el que aseguró que creyentes y no creyentes somos buscadores de la verdad. Aquí estamos, personas de diversas procedencias. A nadie se le ha pedido que se identifique con su fe o no su fe. Todos somos buscadores de la verdad, todos somos buscadores del hombre y del más genuinamente humano. Y todos queremos servir a esta sociedad nuestra para que cada día sea una sociedad más humana que camine en verdad, en libertad y en justicia. Igualmente, el cardenal señaló que con este encuentro no se pretende revivir ningún pasado neoconfesional. No queremos tampoco revivir ningún pasado neoconfesional. Queremos simplemente colaborar con las instituciones para ayudar entre todos a hacer de este mundo un mundo verdaderamente humano, libre, consciente, creador, que se relaciona en justicia y en desarrollo. Por su parte, el Vicario Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Arzobispado, José Luis Sánchez, señaló que los creyentes no podemos vivir exiliados de la cultura actual. Los creyentes no podemos vivir exiliados de la cultura actual. La fe solo se da en una cultura concreta. El ser humano está llamado a buscar y lo hace desde sus circunstancias personales, también desde sus incoherencias que forman parte de nuestra personalidad. Hay personas que dicen que no creen y, sin embargo, rezan cada noche. No tener en cuenta la pregunta sobre Dios o ocultarla es contrario al mismo concepto de razón. Otra cosa será la consecuencia que cada uno saque. La Vicaría Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Arzobispado impulsará la creación de grupos y encuentros para trabajar la relación fe-cultura en parroquias y entidades de la diócesis de Valencia que lo solicite.